bienvenido a un nuevo canal amigos chicas chicos bienvenido a un nuevo gameplay estamos con naia vamos a jugar un partido contra los philadelphia bueno vamos a ver qué tal tenemos un 72 de overall estamos subiendo de a poquito creo que jugamos de visitante tenemos 5 ganado 0 perdido solo empate contra 3 1 y 0 de los philadelphia bueno van a continuar y vamos a jugar el encuentro le viene partido jugamos de local partidazo eh muy bien ahí la presentación esto comienza estamos titular a ver cómo se viene el partido ahí nos vamos cuidado que puede venir el primer gol no recuperaron no hay muchos golpes eh cuidado uuuh quien esta ahi buen arquero muy buen arquero a ver me ubico ah ya ya recuperaron recuperaron casi metimos un gol uuuh muy bien offside 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 continuamos bueno este es el compañero estoy en serio que es justo para el disco ahí pero en serio se pone enfrente no ay a su casa a su casa bueno ella tiene un cuerpo robusto cuidado uy 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 vamos la presión bien amigo dale pero dios le mataron eh bien bien allá tengo que salir eh bueno seguimos 0-0 acabamos de entrar 11 minutos con 30 cuidado voy a mi puesto offside y murió el muchacho lo pisamos bueno gente a ver si nos vamos no ahí esta cuidado a su casa a su casa a su casa a su casa con los amigos dale 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 que te matan cuidado a su casa no no que hice ahí esta vamos bueno salio una jugada y adentro el gol eh buena 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 primero del día lindo gol 1-0 o 0-1 estamos ganando contra los filadelfias bueno face off face off bueno le vino bien un poco de descansa a Naya cuidado dale pero quizá que te van a reventar le rodeamos al peor arquero también no ah me fui con todo para reventarle y no la no la alcance cuidado arquero uy que soy yo vamos al ataque ah pero en serio bueno 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 aguanta que voy tengo que salir bueno a punto de terminar 4-24 no estoy allá vamos uy casi bueno Naya está agresiva pero perdón no tengo palo really denme en uno denme en uno buena seguí 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 uy en serio como pierden ahí tengo que salir bueno metimos un gol justo cuando entraba que metió Nico Nico Hitcher a ver golazo 2-0 bueno y termina la primera parte con un gol de Naya y otro golazo de este compañero 2-0 estamos bueno si que está agresiva Naya hoy y se viene otro gol creo eh cuidado en serio fuerza que tiene eh ahora vamos pasas pero ah pero perdimos el disco y vos perdés el diente salimos estoy ahí vamos estamos haciendo linda jugada nos estamos entendiendo cada vez más con el equipo bien 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 vamos voy por el medio sin más como quiso jugar solo otro face off esto continúa estamos ganando 2-0 buen choque no Naya uy es que quería despejar por los costados bueno ahí hay choque ahí está otro respete voy pero ¿dónde se va aquel? quitamos estoy solo dale no pero ¿cómo? ah quería girar pero hice mal volvimos y a ver si bien arquero bien bien buena tengo que salir el chero no 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 uuuh que locura doble golpe por la espalda y por el frente bueno voy a salir porque el tecno me va a mandar la china bueno tenemos face top minuto 5 pero en serio que se me pone frente al tiro siempre la gente bueno 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 ay se me escapa ay jejeje uuuh vía vía de golpes oye no no voy a ir nunca señor ah casi bueno ahora si tengo que salir porque porque si bueno bueno termina la segunda parte seguimos ganando 2-0 varios golpes por ambos bandos y bueno comenzamos la última parte a ver si se mantiene esto creo que tengo que meter otro gol para estar más tranquilo porque esto de repente se vuelven locos ah bueno casi salió algo vamos señores ganamos este partido vámonos hay cuidado en serio ese boludo que se quedó ahí no te puedo creer presión bien quitar pero bueno 19-10 lindo partido eh de Naya y el equipo cuidado bueno otro face off a ver nuestro centro que tal nos recuperaron cuidado que podemos salir eh si voy 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 ay 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 quien está en serio ahí está están recuperando mucho ellos a su casa por dios dale que están entre dos voy 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 no me importa tengo que salir bien descansada Naya así que tenemos que aprovechar bueno Tawon despeje ay ay ahí tenemos powerplay dale dale es que mis compañeros siempre me molestan no es el contrario pero si mis compañeros bien Naya bajando con el tobillo molestando molestando en todos lados Naya bueno entró nuestro compañero estamos todos bien Naya dale me mataron en serio que estoy lesionada no es el número nueve maldito que pasó me pisó la mano o que mira como tiembla no nos vamos en serio te puedo creer los trece minutos bueno bueno gente terminó el partido con Naya lesionada ganamos tres uno maldito número nueve ahora hay que ver nuestra lesión si no es muy grave si podemos continuar al próximo partido o vamos a tener que avanzar una lástima bueno pero lo mismo ganamos el partido eso está bueno que hayamos metido también un gol ahí está Naya en el lugar más imposible metió muy bueno este es el segundo lindo gol en el mismo lugar bueno volviendo bueno a ver Naya estabas en no me dio nada este desgraciado bla 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 una lástima en la lesión aquí salen Naya festejando yo no sé si fue pasajero esa lesión a ver qué 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 cosa dicen bueno bajando y subiendo cosas crecimos un poquito muy bien bueno a ver quiero ver informes me dice bueno no tenemos nada no fue nada grave por lo que veo a ver tenemos partido contra los caroline creo que ok gente el próximo partido interesante jugamos creo que es uno de los últimos partidos del calendario a ver si bueno en realidad era este comenzamos ya con octubre octubre claro el 2 de octubre 29 esto ganamos esto ganamos excelente tenemos una revancha el 13 uy yo creo que se viene un partidazo eh partidazo tras partido contra los Anaheim luego contra New York uff esto va a estar excelente bueno buen partido en Naya lastimosamente se lo sino pero ya está recuperada de nuevo gente espero que les haya gustado este gameplay no olviden compartir eh recuerden que si no estoy por aquí estoy en otro canal de simulación subiendo Euro Track Simulator y American Track Simulator con las nuevas actualizaciones nuevo DLC de América pasense por ahí nos vemos adiós Sport Simulator 향os cada año 骸a interPECAT iami todo trato pa TVs co X X x aeda x x x ¡Suscríbete al canal!